Ay, ¿qué pasa con estos abífonos? Tengo que traer mis astros. ¿Quién me regala unos abífonos astros 50? ¿Saben cuánto están esos abífonos? Como 500 dólares. Yo pues me hice Subito. Ya, Subito, mándame. Miren, Subito llegó. Ah, no, Subito. Tú has dicho Yopes. Aplausos para Subito. Va a regalar. Mis astros 50. Llegó el jeque. O sea, que ya lo pusieron jeque a Subito. Habibi, el Habibi. Él tiene que decir hola, Habibi. Subito escribe así. Hola, Habibi. Habibi en árabe, sí. Bueno, en español significa cariño. No. No.